¡Yay! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos, soy DaCosta y aquí os traigo un nuevo live A petición de un suscriptor que me puso en un vídeo que quería una partida, un gameplay con la L11-8A Y más que un gameplay decidido, simplemente por no hablarle a un puto ordenador He decidido hacerme un live, a ver lo que sale con esta pipa Así es que nada, vamos a meterle caña, ¿dónde vas? ¡Duelo por equipos! Hace muchísimo tiempo que no cojo esta arma porque siempre voy con la MSR Porque tienes unas milésimas más rápido a la hora de meter mira Y siempre me ha parecido un poco lenta esta arma, pero en fin, vamos a ver lo que pasa, vamos a ver lo que surge Si nos mete o no nos mete, si nos faltan 6 jugadores o no nos faltan 18 ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, baby! Ah, después de pensárselo 3 horas Me meteré en una partida empezada ¡Claro que sí! ¡Duelo por equipos en... Budlef Vamos a ver, ¿no? Empezada, ganando, bueno Vamos a ver Es todo lo malo de echárselo en like, ¿verdad? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Un boberón de azúcar ¡Sal, sal! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! Claro ¡Claro que sí! ¡Joder! ¡Qué fail, tío! ¡Qué falso, madre mía! Un enemigo identificado Madre mía, madre mía, ¿qué manco estoy? ¿Dónde estáis, amigos míos? ¡Oh! ¡Pero qué tío! ¡Hola! ¡Qué pedazo de... ¡Chico, qué lag más asqueroso, tío! ¡Nos tenían ahí los dos! ¡Uf! Está por ahí ¡Vámonos! Por aquí ¡Ay! ¡Ahí le iba a tirar el cuchillo! ¡No! ¡No me pasa por gilipollas! ¡Toma ya! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, amigo? ¡Viene otro por ahí! ¡Viene otro por ahí! ¡Ay! ¡Qué poño! ¡Ah, qué gana! ¡Ah, venía por ahí! ¿Dónde está mi equipo, baby? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, ahí se va parmado con él en la RPG! ¡Ven! ¡Ven! ¡Joder! ¡Qué te ha follado cabras! ¡Sal de aquí, Pedro! ¡Melo, bueno! ¡Melo! ¡Me sale ahí a los chiquitos de la calzada, tío! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Fuah! ¡Ahí están! ¡The Queen Eris! 10-5 para haber empezado la mitad de la partida ¡Hasta que te cagas! Espero que os haya molado el vídeo Sobre todo a ti, pussyfuck No me te follas todo el tema, ¿no? Pussyfuck, ¿eh? Viciosillo Espero que te haya molado a ti Y espero que os haya molado a todos Votadlo Suscribiros Lo que os dé la gana Pero mañana más Y nada Hasta la próxima ¡Adiós!